Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! La puerta de la sala de recepción del Hospital de Maternidad se abrió de golpe y entró una joven gitana. Su cabello, negro como el carbón, estaba recogido en una trenza gruesa y desordenada. Sus ojos oscuros mostraban una expresión congelada de sufrimiento. Caminaba con inestabilidad hacia el mostrador del administrador. En una mano, la mujer llevaba una pequeña bolsa de viaje. De repente, una mueca de dolor deformó su hermoso rostro. Agarró su enorme vientre y soltó un grito prolongado. ¡Dios mío! ¡Duele mucho! ¡Señora! Una enfermera corrió a su lado. ¡Tiene contracciones! ¡Ayuda! Gritó. ¡Esta mujer está en trabajo de parto! El médico ayudó a la mujer, que estaba al borde del colapso, y tomó la bolsa de su mano. Después de soportar las contracciones, la mujer logró forzar una sonrisa. El personal médico ya se apresuraba a ayudar. ¡Con cuidado! Dijo la partera a las enfermeras mientras colocaba a la mujer embarazada en una camilla. ¡Cristina! ¡Informa a Ignacio que tenemos un parto difícil! ¡Pídele que llame a un anestesiólogo por si acaso! Dijo, y la procesión se apresuró hacia la sala de partos. ¡Muy bien, Eleonora! Respondió la recepcionista y levantó el teléfono. Eleonora monitoreaba ansiosamente la condición de la mujer. ¡Todo va a estar bien, querida! La tranquilizó, tomándole suavemente la mano y revisando su pulso. La frente de la mujer se cubrió de sudor y un escalofrío recorrió su cuerpo. Soltó otro grito prolongado, agarrando los bordes de la camilla con las manos. ¡A la sala de partos! ¡Rápido! Ordenó Eleonora. Ella misma corrió a cambiarse de ropa y lavarse las manos. ¡Se rompió la fuente! ¡Vamos, querida! ¡Empuja! Dijo, mirando a la mujer en trabajo de parto a través de su mascarilla médica. ¿Cómo te llamas? ¡Rosalía! Respondió la mujer, luchando por recuperar el aliento. ¿A quién estás esperando? ¿Un niño o una niña? ¡Una niña! Una mueca de dolor distorsionó su rostro. ¡No puedo más! Gritó, apenas logrando respirar después de otra contracción. ¡Tú puedes hacerlo! Dijo la partera con firmeza. ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Empuja un poco más! ¡Recuerda respirar! ¡Toma respiraciones profundas! El llanto de un recién nacido llenó la sala de partos. ¡Felicitaciones! Sonrió Eleonora a la mujer, limpiando el sudor de su frente. ¡Aquí está! ¡Tu pequeña hija! ¡Ten cuidado! De repente gritó, entregando el bebé a las enfermeras. ¡Eleonora! ¡Su presión arterial ha bajado! Informó ansiosamente la enfermera. ¡Rápido! ¡Coloquen el suero! ¡Trasládenla a la unidad de cuidados intensivos! A la mañana siguiente, Eleonora visitó a la mujer enferma. Estaba allí, con los ojos cerrados y el rostro sin ningún color. ¡Está muy débil! Susurró la enfermera de turno. ¡Me temo que no sobrevivirá! ¿Cómo te llamas? Escuchó Eleonora de repente una voz débil. ¡Quédate quieta! ¡No gastes tu aliento! Eleonora se acercó más a la mujer. ¡Dime! ¿Cómo te llamas? Preguntó obstinadamente la mujer enferma. ¡Eleonora! ¡Jura por la vida de tu madre que cuidarás de mi hija cuando ya no esté! Los ojos de la mujer enferma ardían con un fuego febril. Intentaba persistentemente captar la mirada de Eleonora. ¡No digas tonterías! Dijo Eleonora no muy segura. ¡Te recuperarás! ¡No sobreviviré! Comentó cansadamente la mujer. ¡Te lo ruego, en nombre de Cristo! ¡No la abandones en las calles! ¡No dejes que termine en un orfanato! Cerró los ojos, reuniendo sus últimas fuerzas. ¡Prométeme! ¡Te lo ruego! ¡No puede ir a un orfanato! ¡Perecerá allí! ¡¿Cómo puedo prometerte eso?! Preguntó la partera, asombrada. ¡Nadie me entregará el hijo de otra persona! ¡No estamos emparentadas! ¡Puedes preguntarle al médico jefe! ¡Pero por favor, no abandones a mi hija! ¡Jura que harás todo lo que esté en tu poder! ¡Está bien! ¡Cedió Eleonora! ¡Pensó para sí misma! ¡No es nada hacer una promesa! ¡Si la cumpliré o no, es otra pregunta! ¡Gracias! Susurró apenas audible la mujer enferma. Cerró los ojos. ¡Tenía una bolsa conmigo! Volvió a hablar la mujer. ¡Cuando mi hija crezca, por favor, dásela! De repente, agarró con fuerza la mano de Eleonora, y su mano estaba fría, con venas visibles a través de su piel delgada. Recuerda que me lo prometiste. Veo que eres una buena persona. No me engañarás. No me queda mucho tiempo. Ni siquiera pienses en la muerte. Ahora tienes una hija tan hermosa. Aún eres joven. ¡Lucha! Aférrate a la vida. Piensa en tu niñita. Eso te dará fuerzas. Una triste sonrisa se dibujó en los labios de la joven mujer. Las lágrimas llenaron sus ojos. Miró a Eleonora con culpa y soltó su mano. Eleonora vio cómo la mirada de la mujer gitana se volvía opaca. Cerró los ojos y se quedó en silencio. Su rostro se estiró, reflejando una serena tranquilidad. ¿Por qué solo estás ahí parada sin hacer nada? Gritó la enfermera. ¡Haz algo! ¡Se está muriendo! Nadie puede ayudarla ahora. Eleonora limpió una lágrima no invitada. Había presenciado la muerte de pacientes antes, pero esta belleza de cabello oscuro de alguna manera tocó su corazón. Me pregunto qué le sucedió. ¿De dónde vino? Nadie sabe realmente nada sobre ella. Necesitamos buscar documentos. ¿Y sus pertenencias? Preguntó Eleonora de repente. Están en el armario. ¿Están en el armario? ¿Dónde más? La enfermera encogió los hombros, quitando el suero de la vena de la mujer. ¿Te quedarás aquí? Llamaré al médico de turno. Sí, por favor, ve. Me quedaré con ella. Eleonora observó a la mujer gitana. Tan joven. Resonó en su mente. ¿Por qué estás sola? Pensé que todo el campamento vendría con ella. Así es como siempre sucede con ellos. Pero nadie la está buscando. Todo es tan extraño. ¿Podemos llevarnos la hora? Dos enfermeros ingresaron a la habitación. Eleonora asintió en silencio, apartándose. Cargaron el cuerpo de la mujer en una camilla y se la llevaron. Eleonora se dispuso a buscar la bolsa de la mujer. No había documentos en su bolsa. Nada de valor. Dijo la enfermera, entregándole una pequeña bolsa de viaje. Solo algunas telas coloridas y algunos suministros. Tomamos los suministros, pero aquí está el resto. Sabemos que se llama Rosalía, pero no sabemos de dónde es. Nadie le preguntó nada. No, tal vez solo sea una viajera. Especuló la enfermera. Tal vez. Reflexionó Eleonora. En el bolsillo interno de la bolsa sintió un pequeño paquete. Lo abrió y sacó una cadena dorada con un colgante. ¡Qué joya tan inusual! Comentó. ¡Oh! Ni siquiera lo notamos. Exclamó la enfermera, examinando el colgante único con curiosidad. Era voluminoso, con una gran piedra de granate en el centro. Rojo oscuro, como sangre coagulada. El intrincado corte presentaba delicados diseños dorados salpicados de diamantes. ¡Guau! Debe ser increíblemente valioso. Dijo la enfermera con envidia. No solo eso, también es antiguo. Añadió Eleonora. ¡Eleonora! De repente, una mujer llamó. Y Eleonora se dio la vuelta. Olvidé darte esta carta. ¿Qué carta? Eleonora se sorprendió. ¿De quién? La mujer gitana me pidió que te la entregara cuando ella se fuera. Es intrigante. Léela de inmediato. La asistente administrativa olvidó su trabajo y se sumergió en la situación. Eleonora no respondió. Comenzó a leer. Mi querida hijita. Murmuró, mirando las líneas. A medida que Eleonora seguía leyendo, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué? ¿Qué había allí? ¿Por qué estás llorando? Preguntó la asistente administrativa asombrada, viendo a Eleonora limpiando discretamente las lágrimas. Si supieras. Sollozó. ¿Qué había allí? ¿Por qué estás llorando? Eleonora rompió a llorar. No puedo decírtelo. No es mi secreto. Puedo llevarme las pertenencias de Rosalía. Preguntó entre sollozos. Adelante. Respondió la enfermera perpleja. Las tiraremos en un mes si nadie las reclama. Solo te lo pido. Por favor, no le digas a nadie que las tomé. Está bien. Dijo la chica desconcertada, mirando a Eleonora. ¿Y si alguien pregunta? Nadie, por favor. Suplicó la mujer. Bueno, está bien. La enfermera encogió los hombros perpleja. Eleonora puso cuidadosamente la carta y el colgante en un sobre y se dirigió decididamente hacia la oficina del médico jefe. Teodora, quiero adoptar a esta niña. ¿Qué niña? Exclamó Teodora, levantando la vista de sus documentos. Bueno, esta niña gitana. ¿Por qué la quieres? Frunció el seño Teodora. ¿Y si alguien de su campamento exige que le devuelvan a la niña? No digas que la tomé. Solo di que la niña también falleció. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿En qué me estás metiendo? Quiero darle un hogar a la niña. Eso está mal. Pero, ¿cómo vas a arreglar los documentos necesarios para ella? Tienes que pasar por las autoridades de tutela a otras instituciones. Eso es lo que me preocupa ahora. Está bien. La jefa de médicos encogió los hombros. Pero espera al menos hasta que la examinen. ¿Y si está enferma? La niña está sana. Afirmó confiadamente la mujer. Asistí en el parto yo misma. ¿Y has pensado en cómo reaccionaría tu esposo? No te preocupes. Él estará feliz. Veo que ya has tomado una decisión. Eleonora asintió. ¿Qué debería hacer contigo? Adelante y arréglalo. Suspiró la jefa de médicos. Pero si todo se desmorona, ambas estaremos en problemas. ¿Lo entiendes? No te preocupes. Lo manejaré todo. Una hora después, Eleonora ya estaba en casa. Cariño. Llamó alegremente mientras entraba al apartamento. Mira quién está aquí. ¿Quién es? Valerio miró asombrado a su esposa que sostenía un bebé en sus brazos. Conócela, papá. Es nuestra hija. Dijo Eleonora cariñosamente y colocó al bebé en las manos de su esposo. ¿Estás loca? ¿De dónde la sacaste? ¿La robaste? Te lo explicaré todo ahora mismo, pero necesito ir urgentemente a la tienda para comprar todo lo que necesita. Puedes pasar un rato con ella. De todos modos, está durmiendo. Seré rápida. ¿Cómo te imaginas todo esto? Valerio exclamó horrorizado mirando a la pequeña niña. O puedes ir tú. Yo haré una lista. Puedes comprar todo lo que se necesita. Está bien. Me quedaré. El hombre aceptó a regañadientes. Pero primero explícame. ¿De dónde la sacaste? Eleonora acostó al bebé en la cama de la habitación. Cerró cuidadosamente la puerta y regresó a su esposo en la sala de estar. Es la hija de una mujer gitana. Murió inmediatamente después de dar a luz. Estás completamente loca. Gritó su esposo. ¿Te das cuenta de lo que harán sus familiares si descubren que nos llevamos a la niña? Nadie lo descubrirá. Le aseguró Eleonora. Todo este tiempo estuvo en el hospital y nadie la reclamó. No sé por qué. Rosalía no tuvo la oportunidad de decirnos nada sobre sí misma. Solo sé su nombre. Y yo... La mujer se detuvo. Le prometí que cuidaría de la niña. Tengo que salvar a esta bebé. ¿Entiendes? Está en peligro. Hice una promesa. Hay algo más, pero te lo contaré después. No entiendo. Valerio estalló de ira. Recorrió la habitación irritado. ¿Por qué necesitas a esta niña? Dijiste que está en peligro. Eso significa que nosotros también estaremos en peligro. ¡Valerio! Eleonora se acercó a él. Lo miró a los ojos. Lo abrazó e intentó calmarlo. Dios no nos dio hijos propios. Y ahora tenemos la oportunidad de convertirnos en una verdadera familia. Nos iremos de aquí. Venderemos todo y nos iremos. Y nadie sabrá que hemos adoptado a la niña. Nadie la encontrará. ¿Dejarías que le suceda algo a esta pequeñita? No puedo creer que hayas decidido hacer esto. Protestó Valerio. ¿Y cómo arreglaremos los documentos sin razones válidas? Sin hacer fila. ¿Sabes cuánta gente sueña con adoptar a un niño de un orfanato? ¿Y por qué ella en particular? Tenemos a otro bebé. No a esta niña gitana. Míranos. ¿Nos parecemos a ella? Sí. Cualquiera entenderá que es adoptada. Durante casi 15 años, Eleonora se sentó en el sofá. He cuidado a los hijos de otras personas. No puedes imaginar el tormento, ver sonrisas en los rostros felices de madres jóvenes, sostener a los hijos de otras personas en tus brazos y no poder dar a luz a los propios. Esta niña, ella es nuestra salvación. ¡Vámonos! Se levantó, tomó la mano de su esposo y lo llevó al dormitorio. Mírala. Susurró. ¡Qué belleza! No pude negarle a su madre. Tenemos que recibirla. Hice una promesa a una mujer moribunda. Pero, ¿y si no podemos acostumbrarnos a ella? Amarla como si fuera nuestra propia hija. Estoy segura. La mujer miró amorosamente a su esposo. Seremos buenos padres. Mira qué pequeña es. El destino ha puesto a esta niña en nuestras manos. La amaremos y un día la escucharemos decir mamá y papá. No es eso felicidad. Pero, ¿cómo arreglaremos los documentos? Me encargaré de eso. Hay una mujer que trabaja en la oficina de tutela. La ayudé durante el parto. Ella nos ayudará. Y luego nos iremos. ¿Quieres abandonar todo aquí? Sí. Nos iremos y comenzaremos de nuevo. Los tres. ¿Estás dispuesto? Serás una madre loca. Valerio sonrió y abrazó a su esposa. Ya amo a esta pequeña. Y tú también lo harás. Seguro. Por ti estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso adoptar a una niña quitana. Pero al menos podrías haber consultado conmigo. ¿Traer a una niña desconocida a nuestro hogar así no más? Sabía que no te opondrías. Besó a su esposo. Tenemos tanto amor paternal sin explorar en nosotros que será más que suficiente para esta pequeñita. Créeme, ella no apareció en nuestras vidas por casualidad. No rechacemos la felicidad que nos está rogando. Al día siguiente, los jóvenes padres tomaron medidas. Valerio puso el apartamento en venta y Eleonora fue a las autoridades de tutela. La antigua paciente, dudando un poco, aceptó ayudar. Mara, ¿entiendes que podría meterme en problemas, verdad? Sí. Eleonora la miró con disculpas. Si se descubre el engaño, asumiré toda la responsabilidad. Pero nadie pensará en buscar a una niña gitana. En un mes, ni siquiera la recordarán en la sala de maternidad. La médica jefa lo sabe. Está de mi lado. Te aseguro que no hay nada de qué tener miedo. Está bien. La mujer cedió. La niña tuvo suerte. Terminó en buenas manos. Eleonora fue a trabajar. Hola. Saludó a la médica jefa y entregó su carta de renuncia. Aquí, solicito mi despido. ¿Qué es esto? La mujer se sorprendió. No esperaba esto. No pensé que tendrías que renunciar. Tal vez cambiarás de opinión. No. Está decidido. Ya estamos vendiendo el apartamento. Aún no hemos decidido a dónde nos mudaremos. Pero una cosa es segura. No nos quedaremos aquí. Es un pueblo pequeño y temo que se difundan rumores. No escaparemos de problemas. Iremos a algún lugar donde nadie nos conozca. Comenzaremos todo desde cero. Es una lástima, por supuesto, perder a una empleada tan valiosa. Pero te entiendo. No intentaré disuadirte. Sabes lo que estás haciendo. Si las cosas no funcionan en el nuevo lugar, vuelve. Siempre te recibiré con alegría. Y... La mujer vaciló. Te deseo felicidad. Tú, más que nadie, te has ganado el derecho de ser llamada madre. Eleonora se despidió cálidamente de sus colegas y se apresuró a regresar a casa con su esposo e hija. Un mes después, se mudaron a su nuevo lugar de residencia. Blas, querido, ven aquí. Chus llamó a su amigo levantándose para saludarlo. ¿Qué te trae por aquí? Vine a discutir algunos asuntos contigo. Bueno, parece que las cosas nos van bien. El dueño de casa comentó sorprendido. Marta, sirve un poco de café a nuestro invitado. Me han ofrecido unos excelentes caballos de pura raza. Sería una buena inversión para nuestro negocio. Nuestros hijos se casarán pronto, así que tenemos que pensar en expandirnos. ¿Qué opinas? No puedo esperar para llamarte familiar. Fidel tenía 15 años cuando nació tu hija y decidimos casarlos. ¿Por qué esperar? Tenemos que fijar una fecha para la boda. Sí, hermano, tanto ha sucedido desde entonces. Blas se volvió melancólico. Su madre no vivió para ver este día brillante. Sabes que estoy criando a nuestra hija solo. Aún es demasiado joven para casarse. Permítele terminar la escuela primero. Los niños modernos necesitan educación. Oh, vamos. Será demasiado mayor para entonces. ¿Has considerado darla a mi hijo en su lugar? Fidel sueña con tener hijos. Y no nos vendría mal pensar en los nietos. ¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así sobre mí? Blas se sintió ofendido. Blas nunca incumple su palabra. Ahora, conozco las leyes. Mi Rosalía se casará con quien yo diga. No lo dudes. He hecho todo por ella sin reservas. Es hora de que muestre gratitud hacia su padre y obedezca su voluntad. Pero, ¿por qué necesita educación? Una mujer en la casa debe ser una buena ama de casa. No tendrá tiempo para leer libros una vez que tenga hijos. Tú y yo, Chus, hemos envejecido y vivimos según viejas leyes. Los jóvenes modernos valoran la educación. No me digas que Rosalía está pensando en ir a la universidad. No, gracias a Dios. Pero insisto en que termine la escuela. El próximo año tendremos la boda. Cuando nuestros hijos se casen, nos uniremos y tendremos un negocio muy fuerte. Espero ese día. Blas regresó a casa sintiéndose satisfecho. ¡Hija! Anunció alegremente. Es hora de prepararse para la boda. Pronto cumplirás 17 años. Un poco más y te convertirás en un durazno demasiado maduro que nadie querrá comer. Se rió de su propio chiste. Chus tiene prisa y Fidel ha estado esperando durante años. Te están esperando para darte un heredero. Papá, no quiero casarme con Fidel. Ni siquiera me gusta. ¡Shh, niña! Su padre la regañó, frunciendo el ceño. Te casarás con él y punto. No te atrevas a desafiarme. La palabra de un padre es ley. No tienes derecho a dictar mi vida. Declaró audazmente Rosalía. Sus ojos negros brillando. Son todos prejuicios obsoletos. Hemos vivido según las leyes seculares durante mucho tiempo. Vivimos según las leyes gitanas. Y siempre será así. Te he consentido. Si tu madre estuviera viva, te habría explicado todo. También nos casamos siguiendo esas costumbres. Al igual que nuestros padres. Si la muerte no se la hubiera llevado, todavía estaríamos juntos. Tu matrimonio fortalecerá nuestra posición. Nadie podrá socavar nuestro negocio. Harás esto por el bien de la familia. Por tu hermano. Para que tus hijos, mis nietos, puedan vivir en prosperidad. Si te importa tanto el negocio, entonces cásate con Fidel tú mismo. Porque yo nunca me casaré con él. Eres una niña desobediente. Te enseñaré una lección. ¡Papá! La chica corrió hacia su padre riendo. Lo abrazó y lo besó. ¿De verdad golpearías a tu Rosalía? Eres el mejor padre del mundo. Blas bajó impotente la mano. Igual tendrás que casarte. Suspiró. Me casaré, pero solo con quien yo elija. Está bien. Blas paseó enfadado por la habitación. Retomaremos esta conversación más tarde cuando hayas madurado un poco. ¡Papá! Rosalía abrazó a su padre y lo besó de nuevo. Hoy hay una celebración en el pueblo. ¿Puedo ir a la discoteca esta noche? Adelante. Solo ten cuidado. Pero recuerda, eres una chica gitana. Compórtate como debes. Por la noche, luciendo un vestido corto azul oscuro, la chica se dirigió a la fiesta. Su largo y negro cabello caía libremente sobre sus hombros, pareciendo alas de un cuervo. Adornó su pecho con un collar de perlas, heredado de su madre, y unos pendientes a fuego adornaban sus orejas. ¿Por qué te vistes así? Preguntó su padre asombrado. ¿No es inapropiado para una chica gitana usar vestidos así? Papá, no quiero parecer un pavorreal entre los demás. No voy a un festival gitano. ¿Qué tal si nos liberamos de estos prejuicios? Eres bastante rebelde, gruñó el padre insatisfecho. No te atrevas a llegar tarde a casa. Lleva al menos a Marta contigo. Por supuesto, papá, prometió Rosalía con una dulce sonrisa. Vamos juntas, no te preocupes. Colgando el bolso del hombro, la chica se dirigió al parque donde sus compañeros de clase ya la estaban esperando. ¡Rosalía! Su amiga susurró misteriosamente en medio de la noche. Hay un chico que no puede apartar los ojos de ti. Lo he estado observando por un rato. ¿Dónde? Rosalía miró a la pista de baile con sorpresa. No veo a nadie. Sí, allí. Está parado y te está mirando fijamente. Alto y guapo. Tiene el pelo claro y grueso. Y sus ojos son azules como el cielo nocturno. Es obvio que está interesado en ti. Finalmente, Rosalía encontró los ojos de la persona de la que Marta estaba hablando. Se quedó inmóvil, perdiéndose en su mirada sin fondo. Sintió como su corazón primero se detenía, luego comenzaba a latir rápidamente. La chica se ruborizó. No está mal. Continuó Marta sin prestar atención al estado de su amiga. Es una lástima que no sea gitano. De lo contrario, habría empezado un romance con él. En ese momento, comenzó a sonar una melodía lenta. El desconocido se separó de su grupo y se dirigió directamente hacia las chicas. Acercándose a Rosalía, extendió su mano y dijo, ¿Puedo bailar contigo? Ella miró perpleja a su amiga, quien asintió aprobatoriamente. Rosalía colocó su delicada palma en la mano amplia del joven. —Eres muy hermosa —dijo el joven primero. —¿Cuál es tu nombre? —Rosalía —respondió apenas audible. La cercanía del joven avivó su imaginación. —Soy Salvador. Vine aquí a visitar a mi abuela. Y te estoy viendo aquí por primera vez. —Rara vez asisto a fiestas. Mi padre está en contra de estas cosas. Después de todo, soy gitana. Miró provocativamente a su nuevo conocido. —Realmente importa si las personas se gustan —comentó Salvador calmadamente. La chica permaneció en silencio. Puedo acompañarte a casa después de la fiesta. Se enojará tu padre. —No me importa lo que él diga —declaró confiadamente Rosalía. —Puedo decidir con mí misma con quién quiero pasar el rato. —Eres valiente. He oído que todo es estricto en tu comunidad. Hemos estado viviendo una vida asentada durante demasiado tiempo como para adherirnos a tradiciones primitivas. De todos modos, considero que son reliquias del pasado. —¿Rosalía? Marta preguntó con sospecha, mirando a la joven pareja cuando Salvador llevó a su compañera hacia su amiga. —Es hora de que regresemos a casa. Prometí a tu padre que regresaríamos antes de medianoche. ¿No quieres enfadarlo, verdad? —Salvador me acompañará a casa. Anunció la chica. —Tú puedes irte. No me esperes. —No hagas esto —advirtió su amiga. —Blas se enfadará. Recuerda que tienes un prometido. —¿Prometido? Salvador miró sorprendido a las chicas. —¿Pero ustedes aún son tan jóvenes? —Claro —marta miró desaprobadoramente al joven. —Y yo también tengo un prometido. Apenas hemos nacido y nuestros padres ya han decidido con quién nos casaremos. —Así que, guapo, no tienes ninguna oportunidad. A menos que, por supuesto, no quieras vivir. —Marta, ¿por qué haces esto? —Rosalía miró enojada a su amiga. —Vete a casa sola. Salvador me está acompañando. —¿Salvador? —No te preocupes. Sé cómo una gitana decente debe comportarse. —Una gitana debe caminar con un hombre gitano. Tu padre no estará satisfecho con tu elección. —¿Y qué dirá Fidel? —murmuró Marta. —Fidel aún no es mi esposo. Respondió firmemente Rosalía. Marta bufó ofendida y se fue. —Vamos. Rosalía miró al joven con una mirada interrogante. —No tienes miedo, ¿verdad? —No. Me gustaste de inmediato. Caminaría contigo toda la noche. Pero entiendo que solo traería problemas a tu hermosa cabeza de cabello oscuro. —Mi padre y mi hermano me aman y me entienden. —Le aseguró. Caminaron uno al lado del otro, charlando alegremente sobre varios asuntos triviales. Junto a la puerta de su casa, apoyado en ella con los brazos cruzados, estaba el hermano de Rosalía, Gerardo. —¡Hermana! Lo saludó sombríamente. —¿Has perdido por completo tu dignidad? —Papá no puede calmarse. Está preocupado por ti. Y aquí estás vagando con alguien. Marta ya ha llegado a casa. Y tú aún no has regresado. —¿Por qué estás parado aquí? —preguntó Rosalía. —Te estoy esperando. El tono del chico no auguraba nada bueno. —Quiero ver quién te está engañando. —Nadie me está engañando. Marta se quejó de mí contigo. —Ella es una verdadera amiga. Me dijo que te protegiera de los problemas. Él se alejó de la puerta. —Era mejor que sigas tu camino, amigo. Amenazó, clavando sus ojos negros como los de Rosalía en el inesperado invitado. Nunca será tuyo. —¿Quién te crees para decirme qué hacer aquí? —Rosalía se enfureció. —¿Acaso eres mi padre? —Soy tu hermano mayor, y eso lo dice todo. Vete a casa. Hablaré con tu nuevo conocido. —No te atrevas a tocarlo. —Rosalía. Salvador habló calmadamente. —Ve. Nos encargaremos de esto nosotros mismos. —Gerardo, siquiera le pones un dedo encima, ya no serás mi hermano. Recuérdalo. Él cerró la puerta frente a un Salvador desconcertado. —Rosalía. —Gerardo tocó suavemente la puerta del cuarto de su hermana. —¿Puedo entrar? —¿Qué quieres? La chica abrió la puerta. —Olvídate de ese chico. Su hermano se abrió paso junto a ella, y dijo. —Él no es como nosotros. Una gitana debe casarse con un hombre gitano. Entiendes que no puede ser de otra manera, ¿verdad? —¿Pero por qué? —Rosalía exclamó desesperada. —¿Qué tiene de malo salir a pasear con él? —Porque corres el riesgo de traer vergüenza a la familia. Tienes un prometido. Es tradición. ¿Qué sabes tú sobre los hombres? Lo estás viendo por primera vez en tu vida. Nosotros sabemos mejor quién es adecuado para ti, dijo el hermano de Rosalía. —¿Por qué tú y papá deciden mi destino? —estalló Rosalía. —No amo a Fidel, y nunca lo amaré. —Tonterías, respondió su hermano severamente. —Tu madre se casó de esa manera. Nuestra abuela se casó de esa manera. Y nadie se quejó. Eres gitana. —Eso es todo. Ya no quiero escucharte. Vete. —Te amo, hermana. Y no sabes cómo es la vida. Podrías meterte en problemas. Rosalía se arrojó sobre la cama y lloró. Escuchó a su hermano salir de la habitación, cerrando firmemente la puerta detrás de él. Al día siguiente, Rosalía fue a ver a Marta. Entendía que su hermano la había estado esperando en la puerta por alguna razón. Su amiga debió haberlo contado todo. Rosalía quería hablar con ella. Mientras se acercaba a un arbusto de lila frondoso, de repente gritó de miedo. Salvador apareció justo frente a ella. —Pensé que hoy no saldrías de casa. Llevo aquí dos horas. —¡Me asustaste! —exclamó Rosalía agarrándose el corazón. Luego sonrió, acariciando su rostro apuesto y su figura bien formada con la mirada. —Soy un tonto. Ni siquiera te pedí tu número de teléfono ayer. Espero que no hayas pensado que me eché atrás. —No lo sé. La chica lo miró atentamente. Cuando te vi, supe de inmediato que me enamoré. Dijo rápidamente. —Fue rápido. —¿Has oído hablar del amor a primera vista? No te dejaré ir a ninguna parte. Incluso si me cortan o me matan, no renunciaré a encontrarte. ¿Me crees? —No lo sé. Dijo Rosalía tristemente. —¿Y tú? Él buscó persistentemente su mirada. —¿Qué sientes por mí? —¡Salvador! La chica miró a su alrededor. —No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Alguien podría vernos y contarle a papá. Encontrémonos esta noche afuera del asentamiento. ¿Conoces la iglesia abandonada? Salvador asintió. —Alrededor de las siete en punto. —Está bien. Dame tu número. Él anotó el número y llamó. —Y este es el mío. Si no apareces, seguiré llamando hasta que respondas. Rosalía besó ligeramente su mejilla y se alejó corriendo. Salvador, desconcertado pero sonriente, presionando su palma contra la mejilla que acababa de ser tocada por sus labios, se quedó parado durante mucho tiempo, observando la figura que se alejaba. —¿Cómo pudiste hacer eso? Rosalía confrontó a Marta en cuanto entró. —¿Cómo pudiste contarle a Gerardo sobre Salvador y yo? —¿Y te llamas amiga? —Porque eso es lo que hacen los amigos. Contraatacó Marta, sentándose tranquilamente frente a su computadora. —No quiero que arruines la vida de tu familia. ¿Qué pensarán las personas? —No entiendo. —Rosalía la miró incrédula. —Estás en mi contra. ¿Quieres que me case con alguien a quien no amo? No esperaba esto de ti. Pero entiendes que no tienes ninguna responsabilidad de cambiar nada. Si no te casas con Fidel, traerás vergüenza a la familia. —Y yo tengo un prometido, tú lo sabes. Tendrás que cumplir. Es una tradición gitana. —Pero no quiero —exclamó Rosalía. —Amo a Salvador. Tienes suerte. Mi hermano será tuyo como esposo. Y yo, pasarme toda la vida con alguien a quien no amo. Nunca. Quiero ser amada y amar. —¿Cuándo te enamoraste de él? —Recién lo conociste —suspiró Marta. —A veces solo se necesita una mirada para reconocer tu amor. Así fue como sucedió para nosotros. —Olvídate de Salvador —suspiró Marta. —De todos modos, no estarán juntos. Ya veremos eso. Rosalía estaba devastada, no encontrando apoyo en su amiga. Regresó a casa y se encerró en su habitación. Su corazón temblaba ante la idea de encontrarse con su amado. A la hora acordada, se dirigió a la iglesia abandonada. Salvador ya estaba esperando. Finalmente, se precipitó a su encuentro. Pensé que no vendrías. —Tal vez no deberíamos haber empezado todo esto —dijo la chica dudando. —¿De qué estás hablando, querida? Salvador tomó su rostro entre sus manos y la miró a los ojos. —No puedo imaginar cómo viví sin ti todo este tiempo. —Me alegro de verte conocido también —confesó Rosalía. Salvador besó apasionadamente a la chica y luego la abrazó. —No te dejaré irme, ¿oyes? Quiero casarme contigo. Estoy listo para ir a ver a tu padre y pedir tu mano. —¿Qué estás diciendo? —exclamó la chica asustada. —¡Él te matará! —Es un enemigo para su propia hija. No quiere tu felicidad. —Él sí, pero tiene una idea diferente de la felicidad —comentó tristemente Rosalía. Salvador extendió su chaqueta en el suelo y la joven pareja se sentó uno al lado del otro, apoyándose el uno en el otro. A partir de esa noche, comenzaron a salir juntos y pasaban cada momento disponible juntos. Hasta que un día, Blas se enteró de que su hija había decidido ir en contra de su voluntad. —¡Rosalía! —anunció alegremente Blas. Una noche. Mañana iremos a visitar a tu prometido. Es hora de comenzar a prepararnos para la boda. Chus está ansiosa por verte casada con Fidel. —No me casaré con él —declaró firmemente Rosalía. —¿Qué? —su padre exclamó enfadado. —¿Cómo te atreves a desafiar a tu padre? ¿Quién te preguntó? —Todo ya ha sido decidido hace mucho tiempo. Quería esperar hasta que terminaras la escuela, pero al parecer no podemos retrasarlo más para evitar que hagas algo estúpido. —No sucederá según tu plan —insistió obstinadamente Rosalía. —No amo a Fidel. ¿Realmente quieres verme infeliz? —Lo único que me importa es tu felicidad. —estalló Blas. —¿Qué puede ofrecerte tu salvador o como se llame? —¿Vagabundear de un apartamento alquilado a otro? —¿Vivir de un salario a otro? —¿O esperas que yo te mantenga a los dos? —Fidel es un hombre adulto, a diferencia de tu niñito. —Es capaz de mantener a una familia por sí mismo. —Y además, te dije que el matrimonio nos permite expandir el negocio, fortalecerlo. —No olvides que también tienes un hermano. —¿Quieres arruinar su vida también? —¡Papá! —Rosalía lloró, desatando su poderosa arma de las lágrimas. —No te da lástima de mí. No seremos felices con Fidel. Es el dinero más importante para ti que mi paz mental. —Padre —dijo Gerardo mientras entraba a la casa— no te rindas ante sus lágrimas. ¿Cómo podrás mirar a Chusa a los ojos si te doblegas ante ella? —Hermano —sollozó Rosalía— ¿Cómo puedes empujarme hacia las manos de ese Fidel? Veo que a ninguno de ustedes le importo. Solo piensan en el dinero. —Tonta muchacha, nos importa el futuro —replicó Gerardo. —¿Cómo te atreves a hablarnos así? —exclamó enfadado su hermano. —¿Quién te dio derecho a hablar? ¿Has olvidado quién eres? —Es por nuestro padre. —¿Te ha consentido? —Es permisible que una mujer gitana se comporte así. —No quiero ver a ninguno de ustedes —respondió Rosalía. —Eres una chica tonta. Salvador pronto te abandonará y se irá a la ciudad. —Y tú te quedarás aquí —se burló su hermano. Rosalía se levantó y corrió a su habitación. —Mi dulce, mi amado —susurró, enterrando su rostro en la almohada. —Entiendo que no podemos estar juntos. Lo veo y lo sé. Pero no quiero ser entregada a Fidel. Quiero que tú seas mi primer hombre. Tal vez entonces, cuando mi padre descubra que me he entregado a otra persona tenga lástima de nosotros. Me matará. —La chica se sentó en la cama. —Bueno, así sea. —Se secó las lágrimas. —Prefiero morir que vivir con alguien a quien no amo. Robemos un pedazo de felicidad al destino, y luego que las cosas sucedan como sea. Decididamente, marcó el número de teléfono de Salvador. —Mi amor, tenemos que reunirnos urgentemente. Nos vemos mañana a las siete en nuestro lugar. El sol ya se estaba poniendo, y el prado olía a hierba recién cortada. —¿Qué ha pasado, Rosalía? Salvador se precipitó hacia ella en cuanto la vio. Ella se acercó a él mirándolo a los ojos, deleitándose en la ternura que irradiaban. Luego preguntó. —Salvador, ¿me amas? —Por supuesto, mi pequeña. Te amo mucho. ¿Por qué preguntas? —Entonces, tómame. Dijo calmadamente Rosalía sin apartar nunca la mirada de él. —¿Estás segura de que esta es la decisión correcta? —Cuestionó Salvador con duda. Tal vez no deberíamos apresurarnos. —Iré a ver a tu padre. Le diré que te dé en matrimonio. Quiero que todo se haga correctamente. —Nadie nos permitirá hacerlo correctamente, pero de esta manera mi padre tendrá que aceptarlo. —Lo entiendo. ¿Ya lo has pensado todo? —Sí, ya he tomado una decisión. Tómame ahora mismo. Lo besó en los labios. —No quiero que nadie más que tú me toque. Mira qué hermoso es aquí. Vamos, sé valiente. No puedo empezarlo yo sola, ¿verdad? Salvador acercó lentamente su rostro al suyo. Luego le dio un largo beso. Cayeron en la hierba, acariciándose mutuamente. Salvador fue tierno, mientras Rosalía temblaba y se derretía en su abrazo. No notaron nada a su alrededor, ocultos de las miradas indiscretas por la alta hierba. —Sí, nadie podía verlos. Solo el vasto cielo fue testigo de la danza eterna del amor entre un hombre y una mujer. La tranquilidad del atardecer se interrumpía ocasionalmente por suspiros y los sonidos de sus besos. —Fue tan bueno —dijo suavemente Rosalía, presionándose contra el pecho desnudo de Salvador. —No sabía que podrías ser tan hermoso, mi amor. No te entregaré a nadie más. Puedes oír nuestros corazones latiendo, al unísono, uno al lado del otro. Eres mi felicidad, mi vida —expresó Salvador. —Y la vida no tiene sentido sin ti —respondió Rosalía. —¿Qué nos pasará ahora? —se preguntó Salvador. —Ya no importa. Lo importante es que estamos juntos —tranquilizó Rosalía. Ahora solo la muerte puede separarnos —declaró Salvador. Rosalía regresó a casa sin saber que su padre ya la estaba buscando. —¿Dónde has estado, desdichada muchacha? —su padre, enfurecido, la miró fijamente. —Estaba con Salvador —respondió calmadamente Rosalía, sin apartar la mirada de los ojos de su padre. —¿Dormiste con él? —preguntó su padre. —Sí, lo hice —respondió la chica. —Papá, nos amamos el uno al otro. —¿Qué has hecho? —exclamó su padre. —Has deshonrado a nuestra familia. ¿Cómo podré mirar a Fidel a los ojos? ¿Qué le diré a Chus? —Le dirás la verdad. Puedo decírselo todo yo misma —insistió Rosalía. —¿No entiendes lo que has hecho? ¡Ay de mí! ¡Qué desgracia! —lamentó Blas, arrancándose los cabellos. —Tendrás que aceptarlo, papá, y casarme con Salvador —afirmó Rosalía. —No, absolutamente no. Te encerraré en esta casa y no saldrás más. Se me ocurrirá algo para redimirme ante los ojos de Fidel. Aún te casarás con él. —El viejo Blas nunca ha roto su palabra. Dame tu teléfono —ordenó. Rosalía no se atrevió a discutir. Su padre estaba fuera de sí de rabia por sus acciones. —Ve a tu habitación —dijo en un tono que no admitía objeciones. La empujó hacia la habitación y cerró la puerta desde afuera. —Siéntate allí y piensa —llamó a su anciana madre, Nora. —¡Cuídala! ¡Aliméntala! ¡Sin llamadas! ¡Sin visitas! ¡Necesito averiguar qué hacer a continuación! Nora sentía lástima por su nieta. Había vivido una larga vida y había visto mucho. —¡Arrepiéntete, Rosalía! ¡Acéptalo! ¡Vendrán problemas si desobedeces! La anciana suplicaba a su nieta. —Tu padre te perdonará. ¡Puedo sentirlo! ¡Nos espera la tristeza! ¡Mi corazón sufre por ti! ¡No habrá felicidad para ti, Salvador! —¿Has visto algo? —Rosalía preguntó ansiosamente. Nora solo negó con la cabeza gris, murmurando algo para sí misma. Todos sabían que la anciana poseía el don de predecir eventos, pero rara vez lo usaba. —¡Se acerca el problema! ¡Se acerca el problema! Repetía, tratando de calmar el corazón preocupado de su hermosa nieta. —¡No serás feliz! Insistía la anciana cada vez que encerraba a Rosalía en la habitación. Rosalía había pedido a menudo a su abuela que le trajera el teléfono para llamar a Salvador, pero la anciana era implacable. —¡No busques un encuentro con ese chico! ¡Olvídalo! ¡Escucha a la vieja Nora! ¡He vivido muchos años en este mundo! ¡He visto mucho! ¡Reprime tu orgullo! Pasó el tiempo y la confinada chica se cansaba. Su corazón anhelaba a su amado. No sabía dónde estaba Salvador o qué le había sucedido. Temía que buscar un encuentro con él provocara la ira de su padre. —¡Qué debo hacer, abuela! ¡Lo amo, entiendes! ¡La vida no tiene sentido sin él! ¡Tendré su hijo! —confesó un día. —¿Cómo puedes ser tan cruel? —¡Si tu padre se entera, te matará! —¡Prefiero morir que pasar el resto de mi vida encerrada! Nora la miró durante mucho tiempo, pero no dijo nada. Rosalía intentó escapar de la habitación varias veces, pero estaba estrechamente vigilada. Su abuela la vigilaba atentamente. —¡No estás comiendo bien! —la anciana notó un día. —¿Necesitas comer adecuadamente ahora? Trajo una bandeja llena de comida y la colocó frente a su nieta. —¡Come! ¡Me he vuelto demasiado vieja! Murmuró Nora y salió de la habitación. Rosalía picoteó la comida que le había traído su abuela a regañadientes y de repente se quedó helada. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Sin creer lo que veían sus ojos, miró cautelosamente hacia el pasillo y escuchó. Alguien estaba hablando con Nora en la planta baja. La chica rápidamente recogió algunas cosas en una pequeña bolsa de viaje, tomó dinero y su pasaporte de un escondite y salió sigilosamente de la casa. Rosalía miraba constantemente a su alrededor, pero afortunadamente no había alma en el patio ni en la calle. Rosalía se apresuró hacia la abuela de Salvador. —¡Rosalía! La mujer exclamó asombrada. —¿Dónde has estado? Salvador estaba preocupado por ti. —Mi padre me tenía encerrada. —¿Pero dónde está Salvador? —Bueno, se fue a la ciudad. Ya era hora de que trabajara. —¿Puedes darme su dirección? —¡Espera! ¡Has huido de casa! La mujer se preocupó. —¡Te buscarán! —No me importa. Quiero reunirme con Salvador lo antes posible. Tengo algo muy importante que decirle. Por favor, no trates de disuadirme. Cuando Blas se enteró de que Rosalía había escapado, estaba furioso. —¿Dónde estabas mirando? —le reprochó a Nora. —¿Por qué la dejé bajo tu cuidado? ¿Cómo pudiste dejar la puerta abierta? Lo hiciste a propósito para que se escapara con su amante. —¿Estás en complicidad con ella? —Me he vuelto vieja. —La abuela se defendió. —Se me olvidó cerrarla accidentalmente. No recuerdo. Alguien me distrajo y no la cerré. No te enfades. —No me engañes. Puedo ver a través de ti. —Por el amor de Dios, Blas. ¿De qué me acusas? —Ya te ocuparé después. Prometió a la anciana. —Gerardo, ve y busca a Rosalía de inmediato. Ordenó a su hijo. —La abuela de su amante vive en nuestro pueblo. Ve a verla. —No vale la pena. Nora lo miró tranquilamente. —Está esperando un hijo. Déjala. Ya es demasiado tarde para cambiar algo. Rosalía ha elegido su propio destino. —¿Un hijo? ¿Qué hijo? ¿De dónde tiene un hijo? ¿De qué estás hablando? —Mi hija ha avergonzado a nuestra familia. —Dios se ha apartado de mí. —¡Ay de mí! ¡Qué desgracia! ¿Qué le diré a Chus? —Yo, Blas, nunca he roto mi palabra en mi vida. Y ahora mi propia hija ha hecho añicos nuestros planes. ¿Qué debo hacer? Blas estaba fuera de sí de rabia. —¿No comprendes las leyes de los gitanos? Debo cumplir con mi deber. De lo contrario... Blas fue a encontrarse con Fidel. —¡Hijo! —comenzó desde lejos. —Tengo malas noticias para ti. —¿Qué pasó, tío Blas? —Mi hija, mi Rosalía. Desobedeció mis órdenes y se escapó con su amante. —Bueno, aún no es demasiado tarde para traerla de vuelta. —Razonó Fidel. —Deja que Gerardo vaya tras ella y tú puedes castigarla adecuadamente. —No sé cómo decírtelo. —El hombre vaciló. —Ella... ella está embarazada de ese sinvergüenza. —Perdóname, Fidel. Te prometí una hija obediente y pura. Ella desobedeció la voluntad de su padre. Violó las leyes gitanas. No quiero que abrigues falsas esperanzas de casarte con ella. No habrá boda. Encuentra una esposa más digna que mi hija. Ella no es digna de tu amor. —¿Cómo pudo suceder esto, tío Blas? La esperé todos estos años. ¿Cómo pudo destruirlo todo en un día? —Lo sé, Fidel. Es mi culpa. La consentí. No me di cuenta cuando sintió su propia voluntad. La crié sola, siempre lamentando que creciera sin una madre. Y ahora no me ha devuelto el favor. —¿Qué vas a hacer? ¿Sabes dónde vive este chico? Debe ser castigado. —Su abuela vive aquí en el pueblo. Probablemente estén escondidos en la ciudad. Dudo que todavía estén con su abuela. Los maldeciré. Dios los castigará. Dios juzgará a todos en la otra vida. Pero en esta vida pasaremos nuestro propio juicio gitano. No tengo la intención de esperar misericordia de Dios. Los encontraré y los castigaré yo mismo. —¡Fidel! ¡No los toques! ¡Déjalos ir en paz! —suplicó el anciano. —Me han avergonzado —dijo el joven bruscamente. —Tu hija y ese chico han violado la ley gitana. Debo buscar venganza. Si no lo hago, todos los gitanos se reirán de mí y me escupirán en la cara. —¡No toques a Rosalía! —suplicó Blas, mirándolo suplicante. —Ella es una tonta. Pide cualquier cosa que quieras. Pero no los toques. No asumas el pecado. No arruines su vida. ¡Ella lleva a mi nieto! —Debería haber estado llevando a mi hijo —respondió Fidel bruscamente y se dio la vuelta. —Rosalía presionó tívidamente el timbre de la puerta. Se escucharon pasos detrás de la puerta. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. —¡Rosalía! —exclamó Salvador asombrado. —¿Dónde has estado? —¿Vas a invitarme o me vas a dejar en el umbral? —sonrió la joven. —Por supuesto, entra. No esperaba que vinieras. —¿Dónde has estado? —Llamé, pero tu teléfono estuvo apagado todo el tiempo. Estaba a punto de ir a tu casa, pero la abuela me disuadió. —Bueno, menos mal que no lo hiciste —dijo la chica cansada. —Mi padre decidió separarnos y me encerró, pero escapé. —¿Te buscarán ahora? —Por supuesto que sí, pero cuando nos encuentren ya no podrán hacer nada. Mi padre tendrá que casarnos. —¿Hablas en enigmas? —Oh, debes tener hambre. Y no te ves muy bien después del viaje. Vamos, te daré de comer. —¿Vives aquí solo? —Rosalía miró alrededor del apartamento con interés. —Sí, mis padres trabajan en el extranjero. —Eso es bueno. —se detuvo frente al joven. —Tengo algo importante que decirte. Nuestro destino depende de tu respuesta. —Sonriendo, Salvador la miró. El amor brillaba en sus ojos. —Estoy tan feliz de que hayas venido a mí. —Salvador, vamos a tener un bebé. —¿Estás hablando en serio? —Un bebé. Él levantó a Rosalía en brazos, girándola alrededor de la habitación, repitiendo. —Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. —¿Estás loco? —La chica se rió. —Bájame inmediatamente. —Lo siento. La miró con disculpa y la volvió a poner de pie. —Ahora tengo que tratarte como si fueras la joya más rara. —Y temía que no me aceptaras. —¿Qué? —Silly girl. El joven la abrazó. —Ahora no te dejaré ir a ningún lado. Pronto seremos tres. Se arrodilló frente a ella, presionando su mejilla contra su vientre. —No puedo creer que nuestro pequeño esté creciendo ahí dentro. —Te amo —dijo la joven. —Y yo te amo a ti también. Amo a nuestro futuro hijo. ¡Qué felices somos juntos! Los amantes disfrutaron de cada día mientras esperaban el nacimiento. Salvador cuidaba tiernamente de Rosalía. La cuidaba y trataba de no dejarla sola por mucho tiempo. Faltaban dos semanas para el parto. —¿Cómo puedo mimar a mi amado hoy? —murmuró alegremente la joven mirando dentro de la nevera. —Creo que haré pollo rebozado. —¡Oh! —dijo lamentándose. —Pero no tengo harina. Tendré que ir a la tienda. —Está bien. Llegaré a tiempo. —Rosalía regresó a casa con sus compras, sintiéndose contenta. Giró en su callejón y vio a Salvador. —¡Salvador! —llamó feliz. Salvador se giró al oír su grito. Le hizo un gesto con la mano y comenzó a caminar hacia atrás. De repente la joven notó a dos figuras que se acercaban cautelosamente a Salvador y lo atacaban. —¡Ayuda! —gritó corriendo hacia los agresores. En la tenue luz de la farola, un cuchillo brillaba. Por un momento, el rostro de uno de los atacantes emergió de la oscuridad y Rosalía volvió a gritar horrorizada. —¡Ayuda! —salvador se desplomó y los hombres huyeron. —¡Salvador! —la mujer cayó de rodillas frente a su cuerpo sin vida, con la sangre acumulándose a su lado. —¡Ah! —Rosalía gritó salvajemente, levantando la cabeza hacia el centro. —¡Cielo! —¡Oh, señor! ¡Si existes! ¡Sálvalo! ¡Te lo ruego! ¡No dejes que perezca! La gente se acercó corriendo desde todas las direcciones. Alguien gritó. —¡Llamen a una ambulancia! —¡No servirá de nada! Dijo secamente alguien de la multitud reunida. La mujer se levantó, tambaleándose, y se dirigió hacia su casa. Como una loca, miraba fijamente hacia adelante sin ver nada. De repente, un dolor agudo le atravesó todo el cuerpo. —¡Ah! —Rosalía volvió a gritar, doblándose de dolor. Algo goteaba por el interior de sus piernas. —¡Se me rompió la bolsa! ¡Mi bebé! —resonó en su mente. —¡Señora! ¡Necesita ayuda! —escuchó a alguien preguntar. —¡Sí! ¡El hospital de maternidad está lejos! —¡No! ¡Te llevaré allí! El desconocido la agarró firmemente del brazo y la condujo a algún lugar. —¡Aquí! ¡La sala de admisión! —señaló un letrero brillante. —¡Puedes arreglártelas desde aquí! —¡Sí! ¡Gracias! —Rosalía luchó por decir y se dirigió al departamento de admisión. —¿Alguna noticia? El viejo Blas miró con esperanza a su amigo. —No, querido mío. —encogió los hombros. —Han pasado 20 años. Ha sido tanto tiempo. No hay rastro de Rosalía. Si no pudimos encontrarla en la persecución a toda prisa, apenas hay esperanza ahora. Me estás pidiendo lo imposible. —Pero no puede desaparecer sin dejar rastro. Especialmente con un hijo. —Nadie la ha visto desde el día en que huyó con Salvador. —No me recuerde su nombre. Él es el responsable de nuestra desgracia. —frunció el ceño. —Te lo imploro. Por todo lo sagrado. Encuentra a mi hija y a su hijo. No escatimaré gastos. —Ya sabes, Blas. Haré todo lo que quieras por ti. Intentaré ayudar, incluso si hay una pequeña posibilidad de encontrarla. No sabemos nada de ellos. Podrían haber cambiado sus nombres para evadir la persecución. Por eso no podemos encontrarlos. —Imploro a todos los santos. No me dejes partir de este mundo sin ver a mi hija. Lo desconocido me ha atormentado durante muchos años. No puedo comer ni dormir. Mi corazón sufre por ella. Búscala. Te lo ruego. No dejes de buscar. Su amigo asintió. Se despidió del hombre y se fue. —¡Hija! Eleonora asomó la cabeza en la habitación de Saturnina. —Levántate, holgazana. Llegarás tarde a la universidad. —Mamá, solo un minuto más y me levanto. —Levántate o te perderás el desayuno de nuevo. La mujer se acercó a su hija, se inclinó y le dio un beso en la mejilla. —Si te das prisa, papá te llevará a la universidad. —¡Hurra! La chica abrió mucho los ojos negros. —En 15 minutos estaré lista. Se levantó de un salto, abrazó a su madre y sacudió su melena de pelo oscuro y ondulado. —No te apresures, dijo Eleonora tranquilamente. —Todavía tienes tiempo. —De acuerdo. Saturnina se levantó apresuradamente de la mesa. —Gracias, mamá. Besó a su madre en la mejilla. —Nos vemos por la tarde. Si te retrasas, llámame para que no me preocupe. Le llamó su madre. —De acuerdo. Te quiero. La chica lanzó a su madre un beso al aire y se fue corriendo. Eleonora sonrió. Adoraba a su hija. Una multitud de estudiantes salió por las puertas del instituto médico. —¡Saturnina, vas con prisa! —preguntó su amiga. —Prometí a mamá que no me demoraría. Paseamos por el parque entonces. Está de camino. —Oye, preciosas señoritas. Una mujer gitana apareció como si saliera de la tierra frente a las amigas. —¿Quieren que les lea el futuro? —No creemos en la lectura del futuro. Las chicas rieron. —¡Dame tu mano! La gitana se dirigió a Saturnina. La miró fícamente con ojos ardientes, como si la hipnotizara. —No seas tacaña. Da algo para el pan de los niños y te contaré toda la verdad. No esconderé nada, belleza. Tengo una visión aguda. Veo un sello oculto en tu destino. —¡Saturnina, adelante! Tal vez prediga un buen novio para ti. Animaron sus amigas. —¡Oh, vamos! Todo eso es tontería. La chica sacudió su melena de pelo oscuro y ondulado. —¡Saturnina, no te niegues! Animaron sus amigas. —Si te dice la verdad, también querremos que nos lea la fortuna. —Ella te eligió a ti misma. —De acuerdo. La chica se rindió, mostrando sus ojos azules. —¡Toma! Saturnina guiñó un ojo a sus amigas y le entregó a la mujer un billete. —¡Veamos! ¿Qué tienes que decir de mí? Las chicas intercambiaron miradas y se quedaron congeladas en anticipación. —¡Mmm! La gitana frunció el seño mientras examinaba la mano de Saturnina. —¡Corre sangre gitana por tus venas! Levantó la cabeza y examinó el rostro de la chica intensamente. —Aunque no eres gitana por tu lado. Saturnina la miró con asombro. —¿Cómo llegaste a esa conclusión? —¡Veo todo! ¡Lo sé todo! La adivina balbuceó. —¡Tu madre es una gitana! —¡Chicas! ¿Por qué necesitamos estudiar en el instituto? Saturnina comentó sarcásticamente. —Aparentemente todo se puede leer en la mano. Estamos estudiando genética médica, pero aquí podemos determinar la etnia de alguien solo con mirar su mano. Las amigas estallaron en risas. Saturnina fingió suspirar. —Tal vez también puedas diagnosticar enfermedades mirando la mano. —No, pero puedo decirte muchas cosas que no sabes y nunca sospechaste. —respondió la adivina. —Lástima. La chica suspiró en broma. —No tenemos ese don, pero ¿no te gustaría darnos una clase magistral de lectura de palmas? Es algo de moda en estos días. —No necesitas que te enseñe. —El don de la clarividencia se transmite por línea materna en tu familia. —respondió seriamente la gitana. —Simplemente aún no lo sabes, pero llegará el momento y mucho se te revelará. —Bueno, eso es hilarante. Voy a ir a casa y preguntarle a mi mamá por qué no me dijo sobre el don que heredé de ella. Saturnina rió. —No podrás hacerlo, porque tu madre murió justo después de dar a luz, y la mujer a la que llamas mamá es tu madre adoptiva. —Ya basta. La chica le arrebató la mano a la gitana. —Deja de hablar tonterías. Mi mamá me está esperando en casa. Todo lo que has dicho es pura basura. No quiero escucharte más. Engaña a los ciudadanos crédulos, pero nosotros entendemos perfectamente. ¿Verdad, chicas? Eres una simple estafadora. Era obvio desde el principio que todas tus palabras eran engaños. —¡Chicas! Se dirigió a sus amigas. —Les dije desde el principio que leer la fortuna es una tontería. Solo una forma de sacar dinero. ¡Vamos! Se agachó para arreglar el cordón desatado de sus zapatillas, y cuando se levantó, un colgante cayó del escote de su blusa. Saturnina lo llevaba siempre sin quitárselo. —¿De dónde lo sacaste? La anciana gitana palideció al ver el colgante alrededor del cuello de la chica. —No lo sé. Encogió de hombros Saturnina. —Mi mamá me dijo que me lo habían pasado como herencia. Me dijo que lo llevara siempre como talismán. —¡Vamos, chicas! Las chicas, charlando y riendo, continuaron por el camino. Mientras tanto, la gitana se quedó mirándolas, protegiéndose los ojos del sol con la mano como visera. —¡Blas! Lola entró apresurada en la casa. —Puedes escucharme ahora mismo, pero primero escúchame. No te vas a creer a quién encontré en el pueblo. Exclamó emocionada. —¡A tu nieta! —Lola, ¿te has vuelto loca? Preguntó calmadamente el viejo Blas. —Quizás te estás imaginando cosas. Los mejores detectives no pudieron encontrar ni un rastro de Rosalía, y tú dices que te has encontrado con tu nieta. —Sí, te digo la verdad. Hace dos días fui al pueblo a ganar algo de dinero, y me encontré con una chica, y llevaba el colgante que pertenece a tu Rosalía. —¿Es el mismo colgante? El hombre se levantó bruscamente. —¿Estás segura? —Mira, si estás tratando de engañarme, traeré una maldición sobre toda tu familia. —No, lo vi tan claramente como te veo ahora. Lo juro por la salud de mis hijos y nietos. No podría haberme equivocado. Era demasiado llamativo. —¿Dónde la viste? —En el parque. Le ofrecí leerle la fortuna, y nuestra sangre gitana corre por sus venas. También tiene un don que no sabe y no sabe cómo usarlo. Pero no puedes engañar a Lola. Puedo leerla como un libro solo con sostenerle la mano. —¿Le preguntaste dónde vive? —No, me tomaron por una estafadora. Imagina lo que me hubieran hecho si empezaba a preguntar por su dirección. —¿Cómo la encontraremos en la ciudad? No sabemos su nombre ni apellidos. —Sus amigas la llaman Saturnina. Mencionó algo sobre un colegio de medicina. Es donde deberíamos buscar. Solo hay un colegio de medicina en la ciudad. —¡Oh, Lola! Déjame besarte! El viejo gitano abrazó a la mujer y la besó en la frente. —Me has dado esperanza. Ven a la cocina. Quiero que comas con nosotros. Solo voy a llamar a mi amigo para que comience la búsqueda de mi nieta. Blas marcó un número de teléfono. —Marcelo, ven urgentemente. Tengo información sobre mi nieta. Necesitamos verificarla lo antes posible. —¿De dónde obtuviste la información? Media hora después, los hombres estaban hablando en la oficina de Blas. —Lola se encontró con ella accidentalmente en el pueblo. Tenemos un nombre. Uno raro, por cierto. Y sabemos que estudia medicina. No creo que sea demasiado difícil encontrarla. Vete de inmediato. No pierdas ni un minuto. Descubre todo lo que puedas sobre ella. Quiero tener en mis brazos al hijo de mi hija Rosalía lo antes posible. Una semana después, Marcelo llevó a Blas un informe completo. —Aquí está tu nieta. Es realmente hermosa, como su abuelo. El hombre colocó una foto de Saturnina frente a Blas. Se llama Saturnina y es realmente una estudiante. —¿Qué averiguaste sobre ella? El anciano gitano examinó cuidadosamente a la chica en la foto, tratando de reconocer los rasgos de su hija. —Está siendo criada por una familia adoptiva y su madre es una comadrona. Tal vez fue ella quien ayudó a Rosalía durante el parto. —¿Y dónde? Blas titubeó y miró interrogante a su amigo. Desafortunadamente, Rosalía falleció inmediatamente después de dar a luz. Blas apretó los puños tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. —Esta mujer adoptó a tu nieta. La familia la quiere mucho. —Tienes suerte. La tratan como a una hija propia. Se graduó de la escuela con honores y ahora estudia en un instituto de medicina, soñando con convertirse en médico como su madre adoptiva. No sabe nada sobre sus padres biológicos. ¿Todavía quieres conocerla? Es adulta. Creció con diferentes costumbres. ¿Y si se niega a hablar contigo? —Necesito conocerla. Perdí a mi hija. Quiero que al menos mi nieta esté conmigo cuando llegue el momento de cerrar los ojos para siempre. Y necesito conocer a esa mujer. Quiero agradecerle y averiguar qué sabe sobre Rosalía. Tal vez podamos arrojar luz sobre la historia que ocurrió hace 20 años. No intentes disuadirme. Ayúdame en cambio. Blas esperaba en el coche estacionado cerca del colegio. ¿Cómo la reconoceríamos en medio de tanta gente? El anciano gitano, nervioso por el próximo encuentro, escaneaba ansiosamente los grupos de estudiantes que entraban y salían constantemente por la entrada principal. No será difícil. Marcelo sonrió. Tiene una apariencia inusual. Ahí está. Marcelo señaló a una chica. ¡La veo! El anciano gitano, nervioso por el próximo encuentro, salió del coche. Voy contigo. Necesitarás apoyo. No. Iré solo. No necesito intermediarios aquí. Y tú vete. Espera por mí en la gasolinera. Necesito hablar con ella a solas. Blas se acercó a Saturnina. Ella miró al anciano de cabellos grises con confusión. ¡Hola! Dijo Blas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La chica se parecía mucho a su hija, su madre. Solo que sus ojos eran azules, pero la mirada. El viejo gitano se agitó. Sus piernas temblaron y su corazón le dolía. Blas quería decir algo, pero no pudo. De repente, se puso pálido y se agarró el pecho. ¡Dios mío! Saturnina compasivamente tomó el brazo del hombre y lo hizo sentarse en un banco. ¿Estás bien? Llamaré a una ambulancia de inmediato. Rápidamente marcó el número necesario. ¡Apúrense! Aquí hay una persona que se siente mal. Los transeúntes ayudaron a Saturnina a recostar al viejo gitano en el banco. Alguien colocó una bolsa bajo su cabeza. ¿Puedo ir con él? Saturnina preguntó cuando ya habían colocado a Blas en el coche. ¿Eres familiar? No, pero llamé a la ambulancia. Soy estudiante, futura médica. Está bien. Vamos, rápido. Saturnina decidió esperar hasta que el hombre recobrara el conocimiento. Blas abrió lentamente los ojos. ¡Por fin despiertas! Exclamó Saturnina alegremente levantándose de su silla. Me asustaste de verdad. No te fuiste. No me abandonaste. Tenía miedo de haberte perdido de nuevo. No, llamé a la ambulancia de inmediato. Dijeron que no pasó nada grave. Simplemente te preocupaste demasiado y tu presión arterial subió. Ahora lo peor ya pasó. Cuídate. Debo llamar a tu familia. Deben estar preocupados. Gracias por no dejarme morir. ¿Cómo podría hacerlo? Después de todo, soy una futura médica. ¿Eres Saturnina? Sí. La chica estaba sorprendida. ¿Cómo sabes mi nombre? Soy Blas. Tu abuelo. Eso no puede ser. Mi madre nunca me dijo que tenía un abuelo. Debes estar confundido. Perdiste el conocimiento por eso. Te equivocaste con la nieta de alguien. Muéstrame el colgante. El gitano le pidió sin escucharla. Aquel que llevas en tu pecho. ¿Incluso sabes del colgante? Saturnina estaba aún más sorprendida. Sacó el colgante y se lo mostró a Blas. Mi madre me lo dio. Ni siquiera recuerdo cuándo lo llevé por primera vez. Parece que ha estado conmigo desde que nací. Este colgante es antiguo. Se pasa por línea materna. Al igual que el don de prever el futuro. Mi esposa, tu abuela, se lo puso a tu madre. Falleció hace mucho tiempo y ahora el colgante ha llegado a ti. Corre sangre gitana por tus venas. Por eso lo llevas legítimamente. Esto es absurdo. Mi madre no es gitana y nunca ha habido gitanos en nuestra familia. Permíteme llamar a una enfermera. Estás delirando. No creas que me equivoco. Es una larga historia. Por supuesto, no puedo saberlo todo. Es mejor que Eleonora te lo cuente todo. Lamento que solo te enteres ahora. Pero en realidad soy tu abuelo. Busqué a tu madre, mi hija, durante muchos años. Créeme, no estoy loco. Suena como una telenovela mexicana. Soy hija de una gitana. Saturnina resopló, lista para estallar de risa. Todo lo que dices no puede ser verdad. Me estás gastando una broma. Entiendo que es difícil creer lo que digo, pero mírate en el espejo. Eres una verdadera gitana, simplemente no por la sangre de tu padre. Te explicaré todo si quieres, pero es mejor preguntarle a tu madre. Permítele que te lo explique primero. No quiero que pienses que soy un mentiroso. ¿Aún no me crees? Necesito hacer una llamada. Saturnina se dio cuenta de repente. Mi mamá debe estar preocupada. Debería haber llegado a casa hace mucho tiempo. Salió de la habitación y marcó el número de su madre. Mami, Saturnina, hija mía, ¿dónde estás? Estoy preocupada y no has llamado. ¿Dónde te has ido? Las clases terminaron hace mucho tiempo. Estoy en el hospital. ¿Qué? Eleonora se preocupó. ¿Por qué estás en el hospital? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Le bombardeó a su hija con preguntas. ¿En qué hospital estás? No, mamá, estoy bien. Algo le pasó a un anciano en la calle. Y llamé a una ambulancia y fui con él porque estaba solo. Me quedé para apoyarlo. Ya veo. Su madre suspiró aliviada. Me asustaste por un momento. ¿Está todo bien ahora? Ahora está bien. Saturnina hizo una pausa. Mami, este hombre dice ser mi abuelo y es gitano. ¿Te lo puedes imaginar? Trato de probarle que está equivocado, pero él insiste en que tengo sangre gitana. Es ridículo. Pero, seguramente se está confundiendo, ¿verdad? Saturnina esperaba que su madre se indignara y lo tomara como una broma. Que algo así no podría ser verdad. Y luego reirían juntas de este viejo gitano. Pero su madre se quedó en silencio. Mamá, ¿estás ahí? Preguntó la chica, sintiendo una inexplicable sensación de preocupación que se apoderaba de su corazón. ¿Por qué te quedas en silencio? No es verdad. ¿Verdad, mamá? ¿Dónde? Eleonora se desconcertó, sorprendida. Trató frenéticamente de encontrar las palabras correctas. ¿Dónde has conocido a este abuelo? ¿Te ha dicho algo? Mamá, él insiste en que tengo raíces gitanas y que tú eres mi madre adoptiva. No entiendo nada. ¿Puedes explicar qué significa todo esto? ¿Por qué no respondiste mi pregunta? Tu silencio me da miedo. Tienes razón. Debo explicarlo todo. Dime la dirección del hospital. Iré de inmediato. Saturnina se puso inquieta mientras esperaba a su madre. Mamá, se apresuró a encontrarse con ella tan pronto como la vio en el pasillo del hospital. El abuelo ha confundido todo. Dijiste que tus padres murieron hace mucho tiempo. ¿Dónde está él? Eleonora preguntó brevemente. Aquí. La chica señaló con la mano la habitación. Mamá. Las lágrimas afloraron en sus ojos mientras buscaba ansiosamente la mirada de su madre. No es verdad, ¿verdad? Soy tu hija biológica. La mujer tomó a su hija por los hombros. La giró hacia sí misma. Miró cuidadosamente a sus ojos por unos momentos y luego habló firmemente. Vamos. Entraron en la habitación. Blas giró su cabeza gris, lanzando una mirada cautelosa y penetrante a los visitantes, con sus ojos oscuros y vivaces. Hola. Eleonora se sentó cautelosamente en una silla al lado de la cama del viejo gitano y colocó en el suelo la bolsa de viaje que una vez dejó en la habitación de invitados de Rosalía. ¿Eres el padre de Rosalía? Sí, soy su padre. Mi nombre es Blas. ¿Cómo conseguiste el colgante de Rosalía? Saturnina. La mujer miró a su hija, quien desviaba su mirada entre el anciano y su madre, preocupada. Tú también siéntate. Tenemos una larga conversación por delante. No imaginé que nuestra conversación sería así, pero ya es tarde para dar marcha atrás. Los secretos siempre salen a la luz. Es hora de confesar y aclarar algunos aspectos de nuestras vidas. Mi niña. Tomó su mano. Este hombre está diciendo la verdad. Realmente es tu abuelo. Y yo te adopté. Lo hice cuando tu madre biológica, la gitana Rosalía, falleció. Le prometí que no abandonaría a su niñita. No he lamentado ni un solo momento el no haberte permitido vivir en un orfanato. Te convertiste en mi hija más amada y querida. No tengo arrepentimientos excepto por una cosa. Que no escuchaste la verdad de mí primero. La mujer escuchó al viejo gitano rechinar los dientes. ¿Por qué murió? Preguntó él. Tuvo un parto prematuro cuando vio a su amado hombre ser asesinado. Tuvo que soportar tanto estrés. El parto fue difícil. Todo se acumuló en ella. Tal vez incluso el dolor por el difunto. No pudo lidiar con las emociones y murió. No pudimos hacer nada. Lo siento. ¿Estás diciendo que Salvador fue asesinado? Ella vio a quien lo hizo. ¿Vio al asesino? Sí, lo hizo. Mencionó un nombre. Dejó una carta que yo... Se volvió hacia su hija. Te habría dado a ti. Solo estaba esperando el momento adecuado. Todo está escrito en detalle allí. Léelo ahora mismo, por favor. ¿Por qué lo alargas? Gritó Blas. Querida hija mía. Eleonora comenzó a leer. Cuando leas esta carta, ya no estaré en este mundo. Pero no estarás sola. Tienes a tu abuelo Blas y a tu tío Gerardo. Desafortunadamente, el destino decidió que ni tu padre ni yo veríamos cómo creces. Yo sabía que esto iba a suceder. Las mujeres en nuestra línea tienen el don de la clarividencia. Pero el amor por tu padre fue más fuerte que el miedo a la muerte. Huí de la casa de mis padres para pasar unos meses felices con mi Salvador. Tu padre, esperando tu nacimiento. No quería obedecer la voluntad de mi padre y casarme con Fidel, a quien eligieron para mí como esposo. No lo amaba y no quería pasar el resto de mis días con un esposo desalmado. Cuando crezcas, mi querida hijita, entenderás que no tuve otra opción. Estoy segura de que si no hubiera sido por lo que sucedió, papá me habría perdonado y aceptado a Salvador en la familia, rodeándote de cuidado y calidez. En el silencio de la habitación, alguien comenzó a sollozar. Eleonora dejó de leer y miró a Blas. El viejo yacía de espaldas, cubriéndose los ojos con la mano. Sus dedos estaban apretados en un puño y una solitaria lágrima rodó por su mejilla. Pero Fidel no quería aceptarlo. Eligió la venganza. ¿Fidel? Blas preguntó bruscamente. ¿Dijiste Fidel? Mira con atención, no hay errores. Sí, Fidel. La persona que estuvo presente durante toda mi infancia, continuó Eleonora leyendo, se negó a atenderme. Y no porque tuviera un gran amor, sino porque nuestro matrimonio le permitiría convertirse en el guardián de un gran negocio después de la unión de dos familias. Solo el deseo de enriquecer se lo motivaba. Y nada más. Él, por supuesto, no pudo perdonar a Salvador por eso. La ardiente sangre gitana exigía venganza. Estoy segura de que papá no habría permitido que nadie nos hiciera daño. Fidel tomó la decisión por sí mismo. No sé cómo logró encontrarnos, ya que no vivía un alma viva que supiera que vivíamos en el departamento de los padres de Salvador. Escogió el momento justo en que quedaba muy poco tiempo para el nacimiento. Emboscó a tu padre y lo asesinó frente a mis ojos. Y luego, como un cobarde, huyó. Pero vi su rostro. Sabía exactamente quién quería la muerte de Salvador. Lo peor es que Fidel sabía que yo sabía quién era el asesino. Si no fuera por las personas que vinieron a ayudar en ese momento, también me habría matado, para silenciarme para siempre. Tenía mucho miedo por ti. Podría haberte hecho daño también. La venganza es una pobre consejera. Para protegerte, mi pequeña hija, convencí a la comadrona que me ayudó en el parto de que te llevara lejos. Ella es una buena persona, y estoy segura de que será una madre bondadosa para ti. Nadie habría pensado en buscar a una niña gitana recién nacida cerca de ella. Si estás leyendo esta carta ahora y llevas el colgante, el talismán sagrado de nuestra antigua estirpe, significa que todo sucedió como el don de la clarividencia me guió. Oh, cómo me gustaría verte. Ver qué belleza se ha convertido mi hija. Pero el destino tenía otros planes. Sé que llegará el día en que te encuentres con tu abuelo Blas y tu tío Gerardo. No los culpes por lo que sucedió. Estoy segura de que te amarán y tú los amarás. Sé feliz, mi pequeña niña, y recuerda a veces a tus padres. Eleonora se quedó en silencio. Saturnina lloraba en silencio limpiándose las lágrimas con un pañuelo. El viejo gitano apretó los dientes, tratando de no mostrar sus emociones, para no ser visto como débil por quienes lo rodeaban. ¿Estás segura? Blas rompió el prolongado silencio. ¿Que Rosalía escribió esto? Me dieron la carta justo después de su muerte. La enfermera dijo que tu hija la escribió poco antes de su partida. Mira, es esta su letra. Entregó la hoja, llena de escritura pequeña e irregular al viejo. Sí, dijo Blas examinando la escritura. Esta es la letra de mi hija. Fidel, ¿por qué cometiste este crimen? Has arruinado dos vidas. ¿Y por qué? Apretó los dientes con fuerza, moliéndolos de la rabia. Ahora que sabes de Saturnina, corre peligro de parte del pretendiente despreciado de Rosalía. Tenemos que irnos para mantener a salvo a la niña. Vendrá Fidel a buscarla si descubre dónde vive. No tienes nada que temer. Fidel murió dos años después de la desaparición de mi hija. Dios lo castigó por su crimen. Lo consideraba mi hijo, pero se llevó a mi hija y nieta. ¿Murió? Sí, se involucró con los gángsteres. Durante una pelea le dispararon y murió. Así que ahora puedes vivir en paz. Ya no puede hacerte daño. Eleonora, Blas y Saturnina se quedaron allí, sin saber qué hacer a continuación. Blas, ¿te llevarás a Saturnina lejos de mí? Habló tímidamente la mujer. Ahora que todo está claro, ella debe regresar a la familia. Es por eso que nos encontraste. Depende de Saturnina decidir. Ahora es adulta. Me alegraría darle la bienvenida a la familia, porque ella es lo único que me queda de mi hija. Dijo el gitano de cabellos grises, entrecerrando los ojos ancianos, mirando afectuosamente a su nieta. Lamento mucho, querida. Lamenté muchas veces no haber aceptado la elección de mi hija. Era joven y testaruda. No quería tolerar ni siquiera una pizca de desobediencia. Si hubiera domado mi orgullo en ese entonces y escuchado a mi hija, ella aún estaría viva. Pero no pude actuar de manera diferente. Cerró los ojos nuevamente, cubriéndolos con la mano, apretando el papel en su puño. Estaba acostumbrado a vivir según las leyes gitanas, pero mi hija, Rosalía, eligió un camino diferente. No quería soportar la violencia en contra de su voluntad y huyó. Saturnina miró a la chica. Eres hermosa porque tus padres te concibieron con un gran amor puro. Sé con certeza que Rosalía amaba a tu padre, ya que no dudó en desafiar a su familia. Nos abandonó por él. Te ofrezco todo lo que tengo. Nuestra familia es muy rica. Estaría encantado si decides venir conmigo. Pero no quiero cambiar nada en mi vida, dijo firmemente la chica. Estoy contenta con todo. Mi mamá y papá están aquí y los quiero mucho. Querida hija mía. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Eleonora. Tenía tanto miedo de que me odiaras cuando descubrieras que no somos tus padres biológicos. Hice todo lo posible para ocultar la verdad, sintiendo que te había perjudicado, pero pensé que era mejor para todos. —¡Mamá! —Saturnina la miró. —Ustedes son mis verdaderos padres. ¿Cómo podría odiarte cuando, sabiendo que estaba en peligro mortal, aún me adoptaste? Me salvaste, arriesgando tu propia vida y la de papá. Estoy agradecida por lo que tengo ahora. Simplemente no podría tener mejores padres. No podría haber actuado de otra manera. Después de todo, le prometí a Rosalía en sus últimos momentos que cuidaría de ti. —Eres una mujer valiente y amable —dijo Blas. —Las puertas de mi hogar siempre están abiertas para ti. Vengan todos a nosotros. Te mostraré el criadero de caballos que pertenecía a nuestra familia. En los últimos años, he estado criando caballos de pura raza y vendiéndolos. Es un buen negocio que da mucho dinero. Y toda esa riqueza será tuya, Saturnina. Eres la heredera de nuestra estirpe. Tu tío Gerardo se está desempeñando bien, pero necesita ayudantes. —Gracias. La chica se sonrojó. —Pero no necesito nada. Estoy acostumbrada a lograr todo en la vida por mí misma. Así es como mis padres me criaron. —¿Cuánto te pareces a tu madre? —dijo Blas tristemente. —Tan obstinada y de espíritu libre. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. —¿Por qué están atormentando al paciente? Regañó, preparando el suero. Necesita descansar y cualquier emoción fuerte está totalmente contraindicada. —Oh, belleza. He vivido tantos años en esta tierra que Dios probablemente se olvidó de mí. Pero no planeo morir ahora. Le pediré que me dé un poco más de vida. —Encontré a mi nieta, ¿sabes? La he estado buscando durante 20 años. Quiero verla casarse. Y si tengo tiempo, también malcriaré a mis bisnietos. —Eso es suficiente. Todos, váyanse a casa. Ordenó la enfermera. —No ven su estado. Apenas se ha recuperado del shock. ¿Quieren que le ocurra otro ataque? —Adiós, Blas. Eleonora estrechó la mano del viejo gitano. —Adiós. Saturnina titubeó. Luego agregó. —Abuelo. —Gracias, Saturnina. Esas son las mejores palabras que he escuchado. Se emocionó. Las mujeres se fueron. Blas se quedó allí, sonriendo en sus pensamientos. —Descansa si realmente quieres vivir el tiempo suficiente para mis nietos. Por cierto, tu amigo llamó. Estaba muy preocupado por tu salud. —Oh, soy un viejo tonto. Blas se reprendió. —Olvidé por completo a Marcelo. Probablemente no pudo esperarme y se fue, ¿verdad? —Le dije que se fuera a su casa. Así que no te preocupes. Le informará a tu hijo que estás en el hospital. —¿Cuánto tiempo más tengo que estar acostado aquí? —Te quedarás con nosotros hoy. Y si todos los indicadores están normales mañana, te darán de alta. Le haremos saber a tu hijo que venga. Y no te preocupes tanto. La enfermera se rió. —Todo estará bien. Al día siguiente, Gerardo llegó. —Hola, papá. Abrazó a Blas, quien había estado esperando a su hijo en un banco del jardín del hospital. —Marcelo me dijo que encontraron a la hija de Rosalía. ¿Es verdad? —Es verdad. —respondió el hombre bruscamente. —Y también descubrí quién es responsable de la muerte de tu hermana. Es Fidel. —¿Fidel? No puede ser. La amaba con todo su corazón. —Sí, pero no me escuchó. Decidió buscar venganza y mató a Salvador. Rosalía fue testigo y murió durante el parto. Para proteger al bebé de la ira de Fidel, lo dio en adopción. Por eso no pudimos rastrear su paradero en absoluto. —Nunca pensé que Fidel pudiera matar por venganza. —Es una vergüenza que Fidel esté muerto. Gerardo apretó los dientes. —Juro por la memoria de nuestros ancestros que no le habría perdonado por la muerte de mi hermana. —¿Y qué hay de mi sobrina? ¿Por qué no la trajiste contigo? Puede que no sea de sangre pura, pero es una gitana. Quiero conocerla. —Se fue con su madre adoptiva. Necesita tiempo para pensar en todo. —Imagina enterarte de que extraños te criaron durante tantos años. Pero lo está manejando bien. Ojalá pueda venir conmigo ahora mismo. Pero no insistí. Lo importante es que la encontramos. Poco a poco se acostumbrará a nosotros. Nos visitará y finalmente nos reuniremos como familia. Vamos a casa. Tengo mucho que contarte. El viejo gitano regresó a casa, pero una semana después, un nuevo episodio lo volvió a llevar a la cama. —¡Padre! Gerardo dijo preocupado, mirando el rostro pálido de Blas. —Necesitas ir al hospital. No es una broma que tengas problemas con tu presión arterial. —Los médicos no pueden hacer nada. Respondió Blas, respirando pesadamente. —Es la maldita vejez. No se puede hacer nada al respecto. Todavía no han inventado una cura para ello. He vivido una buena y larga vida. No me avergonzaré de enfrentar al Todopoderoso. Lo único de lo que me arrepiento es de no tener la oportunidad de ver a mi nieta nuevamente. Guardó silencio. —¡Ve a verla! Tal vez puedas convencerla de venir y vivir con nosotros. —¡Y pídele perdón en nuestro nombre! ¡Oh! ¡Cómo desearía poder volver atrás en el tiempo! —De acuerdo, padre. Lo prometo. Haré lo que me pides. También estoy ansioso por conocerla. Unos días después, Blas falleció. El funeral fue fastuoso, como es costumbre entre los gitanos. Inmediatamente después del memorial, Gerardo fue a casa de Eleonora. —¡Mamá, abriré la puerta! —gritó Saturnina cuando escuchó el insistente timbre. —¡Oh, hola! En la puerta estaba un hombre de mediana edad con apariencia gitana. Miró a la chica con interés. —¿Y a quién vienes a ver? —Probablemente vengo a verte a ti, si eres Saturnina. Respondió Gerardo con calma. —Sí, soy Saturnina. ¿Y tú quién eres? —Soy tu tío, Gerardo. —Algo le pasó al abuelo, ¿verdad? La chica entendió de inmediato. —¡Querida mía! La voz de la madre llegó desde el pasillo. —¿Por qué no invitas al invitado a entrar? ¿Qué pensará de ti? —Por favor, entra. —Blas te envió, supongo. —¿Cómo está él? —Papá falleció, dijo brevemente el hombre entrando en la sala. —Me pidió que te informara. También te pidió perdón. —No hay nada por lo que tener que perdonarlo, respondió Saturnina tristemente. —Probablemente no los interrumpiré. Necesitan hablar, dijo Eleonora apresuradamente. —Además, es mi turno. Gerardo, ven a visitarnos. Saturnina estará contenta. Se fue, dejando a su hija con su tío. El corazón de la mujer le dolía de miedo de que Saturnina se fuera a vivir con los gitanos. Aunque recordaba su conversación cuando salieron del hospital con Blas, ella le había preguntado directamente a su hija. —¿Vas a ir a vivir con ellos ahora? Ellos son tu verdadera familia. Sabes, me dolerá, pero lo entenderé. —No, mamá, mi verdadera familia eres tú y papá. No tengo intención de dejarte. Pero está tu abuelo, tu tío allá. No los conozco en absoluto y quiero quedarme contigo. Eleonora se detuvo entonces. Abrazó fuertemente a su hija. —Gracias, querida mía, por no dejarte influir por la riqueza de la familia. —Mamá, nunca te abandonaré y estoy agradecida de que no me hayas entregado a un orfanato. Eso es algo que nunca olvidaré. Nunca una vez sentí que soy adoptada. Si no hubiera sido por el encuentro casual con esa mujer gitana en el parque, todo habría seguido como está. Sabes, creo que deberías conocerlos mejor. No me opongo si los visitas de vez en cuando. Eres la mejor mamá. La chica abrazó fervientemente a Eleonora. Y ahora, Eleonora, apresurándose al trabajo, aseguraba repetidamente a Saturnina que no la abandonaría. Pero su corazón estaba pesado. —Saturnina, Gerardo habló cuando la puerta se cerró tras Eleonora. —Me encantaría que vinieras con nosotros y vieras cómo vivimos. Tienes muchos parientes. Todos están esperando conocerte. —Prometo que iré, pero no esperes cosas imposibles de mí. No dejaré a mis padres. ¿No es eso lo que hacen los hijos entre los gitanos? Gerardo rió y sacudió la cabeza. —Te pareces mucho a tu madre, excepto que tienes los ojos azules y el cabello tiene un tono chocolate. Pero el carácter de mi hermana era libre e independiente. Me alegra que hayas entrado en nuestras vidas. Y Blas partió con el alma en paz. Estaba muy preocupado por no poder encontrar a Rosalía. Gastó tanta energía buscándola. Y eso comprometió su salud. Entiendo que apresurarse no es necesario. El tiempo pondrá todo en su lugar. Pero debes saber que las puertas de mi hogar siempre estarán abiertas para ti. Puedes venir en cualquier momento o pedir ayuda. Solo nunca olvides que tienes sangre gitana. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.